A menudo se producen hechos políticos y policiales en el mar argentino y en alta mar que se prestan a grandes confusiones y a conflictos diplomáticos que en algunos casos son muy serios y escalan a niveles inauditos. El caso de la distinción entre la milla 200 y la milla 201 en la Argentina es eso. La milla 201 es un espacio operacional para la prefectura. No existe como espacio marítimo en sí. Si hablamos de un espacio marítimo está situado en la alta mar donde existen las libertades, libertad de pesca, libertad de navegación donde la jurisdicción va a estar dada por el estado de abanderamiento de cada uno de esos buques muy próximo al límite exterior de la zona económica exclusiva argentina donde debajo existe plataforma continental argentina con los derechos de soberanía que se poseen sobre ella. Por lo tanto estamos hablando de un espacio complejo con multiplicidad de actores e intereses y por eso se lo trata como un espacio en particular. ¿Por qué entonces es importante mirar hoy lo que ocurre en la milla 201? Es decir, justo después de que la Argentina no es soberana sobre su territorio marítimo. Vienen a capturar especies transonales y altamente migratorias de nuestra zona económica exclusiva. Es decir, las mismas especies que capturan nuestras flotas pesqueras nacionales. La diferencia es que ellos lo hacen sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de captura máxima, sin ningún tipo de límite. Entonces vienen a estas zonas del Atlántico Sur para pescar durante 5 o 6 meses dependiendo de la temporada. Especies transonales sin ningún tipo de límite. La presencia de esta flota en el lugar está dada por la alta riqueza de recursos. Es una flota pesquera que por supuesto va detrás de ese recurso y es una de las zonas más ricas del mundo. Esto tiene que ver con la línea de isobata de los 200 metros de profundidad y con la unión de las corrientes de Brasil y de Malvinas que confluyen en este sector, generando biodiversidad y riqueza. ¿Y tenemos que mirar solo hacia los barcos chinos como factor de preocupación en la milla 201? Por año se registra la presencia de alrededor de 400, 450 buques pesqueros. Es variable de un año al otro y los hay de diversas nacionalidades. Varios países asiáticos como es el caso de China, de Corea del Sur, de Taiwán durante una época. Luego también hay otras nacionalidades como españoles, portugueses. Es decir, también hay buques de la Unión Europea que llegan ahí. De todos los buques que arriban a esa zona, más de un 70% son buques poteros. Aquellos destinados a la captura exclusiva y selectiva del calamar. Más de un 70% son de nacionalidad china. Estos puntos rojos es donde hay buques que en el momento en que pasa el satélite no están emitiendo señal, pero que sabemos dónde están ubicados y por lo tanto no son invisibles. Como podrán ver acá tenemos una imagen, bueno básicamente es en blanco y negro, es una imagen radar. Y detectamos una embarcación. Lo que hace este sistema, correlaciona la información que tenemos de información a IES y identifica si ese buque es colaborativo o no colaborativo. Aquellos buques que no nos brindan su información a IES lo identificamos como buque no colaborativo. Pero en este caso es un buque que brinda información a IES, entonces lo tenemos como colaborativo. Desde el año 2017 la Prefectura Naval Argentina tiene la capacidad de detectar los buques no colaborativos. Aquellos que apagan sus sistemas de posicionamiento. ¿Cómo lo hace? A través de tecnología satelital, de imágenes satelitales que nos provee la CONAE. Que el mismo sistema guardacosta las analiza, las contrasta con la posición de aquellos que están informando y me determina, me puede detectar qué barcos están, son detectados por los radares de apertura sintética de los satélites de la CONAE y de esa manera puedo determinar la posición de otros barcos que no están emitiendo en ese momento. Por más que no me aparezca su emisión, puedo ver cuáles son los barcos que están operando a través de una imagen satelital. Tengamos en cuenta que eso de que apagan sus IES es una mentira. Para ingresar y no ser visto, eso es una mentira, Prefectura los detecta. Prefectura, en caso de detectar alguno de esos, puede enviar una unidad, una unidad aérea, una unidad guardacostas. Es decir, no existen los barcos oscuros para nosotros. Gracias. 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 Gracias.